muy buenos a todos bienvenidos al canal del grupo informático y os vamos a enseñar varias aplicaciones para que podáis ganar dinero gracias a vuestro teléfono android la primera es google rewards esta aplicación creo que es la más conocida que hay ahora mismo en esto de pues ganar algo de dinerillo pues lo único que tienes que hacer es contestar a varias encuestas que te van poniendo esta aplicación que es de google pues te van poniendo varias encuestas y tú tienes que ir contestando las una vez que las has contestado pues ganas dinero ese dinero se te incorpora a la cuenta de google play store es decir que lo puedes utilizar para comprar aplicaciones películas revistas música bueno pues todo lo que en la google store lo puedes comprar con el dinero que vas ganando gracias a google rewards la siguiente aplicación es gift hunter club es una aplicación que ya lleva varios años de existencia y que es bastante conocida y que bueno pues lo que tenemos que hacer para ganar dinero es pues ver anuncios rellenar encuestas probar alguna que otra aplicación y todo eso pues nos va a servir para que pues nos den puntos esos puntos los vamos a poder cambiar por dinero vía paypal o por cheque regalo en la plataforma de amazon así que contestando cuantos más contestemos más encuestas contestemos más aplicaciones probemos y más anuncios más dinero conseguiremos ganar gracias a esta aplicación la siguiente aplicación es money up es una aplicación pues que más o menos es del estilo de lo que estamos viendo hasta ahora para ganar dinero tendremos que ver vídeos anuncios responder a encuestas probar aplicaciones probar juegos en definitiva completar todas estas tareas que desde la propia nos dicen que todos los días van a poner tareas actualizadas para que podamos acumular créditos esos créditos cuantos más tengamos pues después los podremos intercambiar por dinero que nos va a nuestra cuenta de paypal así que ya sabéis de esta manera también podemos ganar algo de dinerillo gracias a android y ya la última que os presentamos hoy es sweet coin es una aplicación que llegó en el verano de 2019 y que se ha convertido pues en una muy muy usada porque es algo distinto es un concepto distinto para ganar dinero vas a ganar dinero mientras haces ejercicio es decir cuantos más pasos de saldía cuanto más ejercicio hagas pues se te irán abonando una serie de sweet coins que es una moneda virtual que al final la vas a poder canjear por dinero o premios así que es una buena forma de incluso mira pues nos ponemos en forma y al mismo tiempo pues ganamos algo de dinero así que nada más estas han sido las cuatro aplicaciones que os dejamos hoy que en este vídeo cortito ya sabéis que este tipo de vídeos siempre son cortos directos al grano sin tardar demasiadas vueltas y también nos podéis seguir en nuestras redes sociales twitter facebook e instagram nuestra página web el grupo informático puntocom y esperamos que nos deis esos likes que os suscribáis y que nos veáis en el próximo vídeo porque aquí toda la tecnología la contamos como siempre para todos y